Queridos hermanos, iniciamos el día de hoy en que celebramos también a este santo que durante mucho tiempo era el santo modelo para los jóvenes, San Luis de Gonzaga. San Luis Gonzaga. Apease santo oíjina, San Luis, hubiera oíjese ser era Luis, Víctor Luis, allá va. Y bueno, entonces fíjense en este día lo que la palabra del Señor nos propone. Estamos leyendo la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Es en forma sistemática que estamos leyendo. Estamos en el capítulo 11, 18 en adelante. A Pablo y Taueraíbe de Regina Gómez, porque están muy nerviosos porque vienen otros y están hablando mal y están queriendo decir todo lo que vos hiciste no vale, todo lo que vos hiciste es más o menos porque vos te querés mandar la parte, porque vos te predicás de cierta forma a vos mismo. Eso es lo que está en el trasfondo. Entonces Pablo le responde, son tantos los que presumen de títulos humanos que también yo voy a presumir en este momento. Si otros se dan importancia, hablo disparatando como un loco, que ellos son hebreos, también yo soy hebreo, que ellos son linaje de Israel, también yo lo soy, que son descendientes de Abraham, también yo lo soy. Si ellos ven a Cristo, voy a decir un disparate, mucho más yo les gano en fatigas, les gano en cárceles, no digamos en palizas y en peligros de muerte, muchísimos. Los judíos me han azotado cinco veces con los 40 golpes menos uno. Tres veces he sido apaleado, una vez me han apedreado, he tenido tres naufragios, pasé una noche y un día en el agua. ¿Cuántos viajes a pie, con peligros de ríos, peligros de bandoleros, peligro entre mi gente, peligro entre gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el despoblado, peligro en el mar, peligro con los falsos hermanos, muerto de cansancio sin dormir muchas noches. Entonces Pablo, hoy ya cae subecua. Entonces, aní que la peña heredita, y porque sea itauga y saña, etapeme, etapeme. Mirá que aquí yo he trabajado muchísimo también, les dice Pablo. Porque hoy mantiene algo la ñaña, ¿verdad? Y entonces te quiere bajar la caña y te dice, mirá, vos estás haciendo esto, vos estás haciendo aquello, lo que vos decís, eso no va bien, porque lo que yo digo es lo que vale. Nosotros somos los superapóstoles, le llama Pablo a esto, son los superapóstoles. Entonces tenemos que tener mucha atención, queridos hermanos, todos, todos. Porque algunas veces nuestra, no sé, nuestra vanidad o nuestro poder o no sé qué, nos puede llevar a hacer pensar que somos así, ¿verdad? Y entonces no nos damos cuenta que todos estamos al servicio de Dios, todos estamos al servicio del reino. Y entonces con nuestras debilidades o con nuestras virtudes, y bueno, pongamos todo al servicio de Dios. Pablo aquí, por eso, él se enoja y por eso dice, bueno, ya que ustedes piensan que solamente ustedes están haciendo algo, yo les voy a demostrar que yo estoy haciendo mucho más que ustedes. Y ahí entonces, por eso, Pablo, todo eso que les leímos aquí, ¿verdad? Y todo lo que él escribió es para demostrar su empeño y su deseo de hacer siempre el bien. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.